¡Hey chicos! Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, 15 curiosidades de Mortal Kombat 11. Este video contiene especialmente curiosidades y referencias de la expansión a Aftermath y de detalles que seguro ha dejado pasar de los escenarios del juego. Ya tengo 3 videos de easter eggs de este juego cuando salió en su momento hace 3 años, así que ninguna de estas curiosidades será repetida. Este no es el final de la serie de curiosidades de juegos, todavía queda ser el spin-off de Mortal Kombat Special Forces y al menos una segunda parte para Mortal Kombat X y Mortal Kombat 11. Espero les guste este video, si es así, te invito a darle un me gusta y compartirlo con un amigo. Sin nada más que decir, ¡empecemos! Gracias a Honey Game por ser el sponsor de este video. Honey Game es una aplicación que te da dinero solo por compartir un poco de tu conexión de internet sin la necesidad de que hagas nada más. Solamente instala la aplicación en tu dispositivo Android, Mac, iPhone, Linux o Windows y empieza a ganar dinero. Esta aplicación no violará tu privacidad ni colectará información delicada, por tanto es 100% segura. Honey Game usa tu internet para acumular información del precio de productos en páginas web, ya sea de pasajes de avión o incluso zapatos. Es la forma que tienen las páginas de ofrecerte las mejores ofertas de un producto que te gusta. Aun cuando no hayas descargado la aplicación, ya estás beneficiado de sus servicios. Ahora, no crean que se van a ser ricos, pero seguro podrás cubrir tu suscripción a Netflix sin problemas o incluso uno que otro juego en Steam. Este mes de septiembre, la gente de Honey Game tiene un gran sorteo de 10.000 dólares en premios. Cada semana habrá ganadores de AirPods, relojes inteligentes, tarjetas de regalo de los principales servicios online e incluso teléfonos. La forma de ganar es muy fácil, solo debes descargar la aplicación con el código que tienes abajo en la descripción, invitar al menos un amigo y tan pronto ese referido comparta 200 megas de tráfico, tendrás un ticket para el gran sorteo. Cada semana del mes se irán sorteando los premios, así que tienes varias oportunidades de ganar. Ahora, volvamos con el video. Vamos a iniciar el video hablando de un detalle que se encuentra en la arena de la gruta del Wuxi, una de las arenas más hermosas del juego. En el fondo de la arena se encuentra una espada con la que podemos interactuar. Si vemos de cerca, podemos notar claramente que la hoja es un poco zigzagueante. En primera instancia, muchos pensaron que se trataba de la espada de Ashra, la Krys. Realmente, esta es la espada dragón de Liu Kang, la misma portada por el Shaolin durante el Mortal Kombat 4. Ese juego fue el primero en darle a todos los personajes un arma, y en el caso de Liu Kang, él tuvo el honor de portar esta espada. La razón por la cual esta tiene esa forma tan particular en su hoja, es que esta intenta ser el cuerpo de un dragón. Desde ese juego del área 3D no aparece esta espada, y es probable que muchos de ustedes incluso consideren un poco extraño que Liu Kang use una. Pero sí, en algún punto sí lo hizo. Durante la expansión Aftermath, tenemos una escena en la que Shang Tsung, Fujin y Nightwolf entran al Nethervan para rescatar a Sindel, y son sorprendidos por los retornados de Kitana, Nightwolf y Liu Kang. Es aquí cuando Liu Kang los captura haciendo uso de un objeto que de hecho podemos encontrar en la cripta. Durante la escena podemos notar que tiene en su mano un talismán como con varias puntas. Este es el talismán de los brujos de Kafala, y es una de las antigüedades más poderosas de los hechiceros del mundo exterior. Estos brujos secretamente manipulaban a los Kang del Outworld, moldeando sus reinatos de forma que estuvieran alineados con sus objetivos, la conquista de Netherrealm sobre el mundo exterior. Cuando la verdad fue revelada, los brujos fueron exterminados. En la cripta también podemos entrar a un área que realmente se trata de una arena que estuvo presente hace ya varios juegos. Estoy hablando de la Dark Prison de Mortal Kombat Deception, una arena que de hecho se encontraba en la isla de Shang Tsung para ese juego. Es cierto que la arena no se ve exactamente igual en Mortal Kombat 11, pero de igual manera podemos entrar a una zona similar de celdas en lo que es la cripta de este juego, así que técnicamente estamos parados sobre la nueva versión de la Dark Prison, pero de esta línea de tiempo. Es hora de hablar de un homenaje que se hizo por un actor legendario de la era clásica de Mortal Kombat. Estoy hablando de Richard Divisio, un actor súper recordado por tener el papel de Kano en Mortal Kombat 1, Baraka en Mortal Kombat 2, Kabal en Mortal Kombat 3, y Quan Chi en el spin-off de Mortal Kombat Mythologies. La temporada 5 de la Kombat League, que parece que ya ocurrió hace mucho tiempo, se trataba de que varios personajes recibirían un skin al estilo Quan Chi. Los cuatro seleccionados fueron Kano, Baraka, Kabal y Cetrion. Todos ellos a excepción de Cetrion, personajes que Richard tuvo en algún momento. No se sabe con esa actitud si esto fue solo coincidencia o efectivamente fue un sutil homenaje a los personajes que Richard tuvo durante su etapa activa en Midway. El Robocot tiene unos skins muy cool que básicamente son los Zyber ninjas con sus trajes clásicos. La verdad, desde el principio me pareció unos trajes increíbles que hacen un bonito guiño a nuestros robots favoritos, Cyrax y Sektor. Lo que pocos saben es que esto es realmente una referencia a que, previo a que los Zyber fueran llamados en Broma, Capshot y Mostaza, en los primeros meses de desarrollo del juego Mortal Kombat 3, estos eran llamados Robocop. Y ahora que Robocop está en Mortal Kombat 11, estos tienen los skins de Sektor y Cyrax. Y otro de los detalles que seguro nunca te habías dado cuenta, es que en el traje de humana de Frost existe un mensaje oculto. En su cuecho puede que notes que está simplemente el símbolo Lin Kuei, y la verdad, estás en lo correcto. El detalle está es que ella lo tiene al revés. El símbolo normal tiene el triángulo hacia arriba, y se ha notado algo que muchos hacen en modo de ofensa, tanto para organizaciones, religiones y países, es poner sus símbolos al revés. Algo así como para entender que están en contra. Es bastante entendible que un personaje como Frost use el símbolo al revés, para entender que ella representa el anti-Lin Kuei. Durante la expansión Aftermath, tuvimos la aparición de un Fatality clásico que llevamos mucho tiempo sin ver. Luego de que Shang Tsung le explicara a Liu Kang y Raiden que deben ir al pasado a recuperar la corona de crónica y reiniciar la historia de forma correcta con el reloj de arena, Liu Kang envía a Shang Tsung con Nightwolf y Fujin al coliseo durante la pelea entre Kitana y Shao Kahn. Mientras ellos intentaban escapar sin que nadie se enterara, estos fueron vistos por el Collector, quien les soltó a las bestias para que fueran por ellos. La forma en la que Fujin se encargó de una de las bestias fue despellejarla viva con su poder del viento, algo que claramente nos recuerda a su Fatality en Mortal Kombat 4, donde él también despellejaba a los oponentes en su Fatality. Mientras Nightwolf y Shang Tsung estaban en la isla, estos fueron enfrentados por Frost y Jeras, quienes querían llevarlos ante crónica. Por supuesto, esto desató una gran batalla y se da una escena que recuerda mucho a la intro de Mortal Kombat Deception, y es que cuando están atacando a Jeras, podemos ver claramente que existe un paralelismo entre esta escena y la batalla de Shang Tsung y Raiden contra el Rey Dragón Onaga. Otra escena que tomó inspiración de la intro de Deception fue la electrocución que le hizo el Nightwolf retornado a Shang Tsung, muy similar al ataque de Raiden al hechicero en esa intro. En Aftermath, Shang Tsung sale bastante herido de ese enfrentamiento, pero se restaura tomando el alma del retornado, de la misma forma en la que Shang Tsung se recuperó a sí mismo con las almas del soulnado. Algo que siempre he repetido, y muchos son los que no quieren aceptarlo, es que los eventos del Mortal Kombat Mythologies Sub-Zero son canónicos. Durante la expansión Aftermath tuvimos la confirmación de que sí lo son. Cuando Fujin se encuentra con Noob Saibot, Noob le dice, te derroté en tu propio templo. Es decir, Noob recuerda cuando se enfrentó con Fujin en el Templo de los Elementos. Conclusión, Mythologies es canónico. Un nuevo truco, Bi-Han. Entretenido, pero insuficiente. Te derroté en tu templo, Fujin. Ahora Crónica me hizo aún más fuerte. No ganaste esa pelea, huiste. Luego de que Sindel fuera rescatada por los protagonistas de esta expansión, esta junto con Nightwolf se enfrenta a Cetrion, quien toma y domina completamente al Matoca. Nightwolf, apenas ve que sus chances de vivir son limitados, no duda en iniciar el ritual de sacrificio otra vez, como lo hizo en su batalla con Sindel en Mortal Kombat 9. Y de hecho, este dice exactamente la misma frase que aquel Nightwolf de pasado dijo. Sin duda, un Matoca que no duda en sacrificarse por el bien mayor. Por suerte para el Matoca, este no fue su fin, porque los personajes hicieron un muy buen trabajo en equipo. Fujin manteniendo en el aire, y Shang Tsung forma una cobra de fuego gigante que la echa contra el piso. Una referencia a la forma en la que Quan Chi y el hechicero intentaron matar a Raiden en el palacio de la alianza mortal. Otra referencia cool dentro de la expansión Aftermath es una al modo historia de Mortal Kombat vs. DC. Sí, así como escuchan, el juego olvidado por todos. En la escena en la que Raiden empieza a ser tentado por el amuleto de Shinnok y empieza a encrudecer sus métodos, este ataca a Shang Tsung y Liu Kang interfiere, de la misma forma que ocurrió en el juego Mortal Kombat vs. DC. Dentro de la misma escena de pelea, también existe un diálogo que hace referencia a la batalla final entre Raiden y Liu Kang en Mortal Kombat 9. Raiden en el inicio le pide a Liu Kang que tuviera fe en él, pero Liu Kang le dice minutos después la frase de Si debes morir, que así sea. En Aftermath, el que le pide la fe es Fujin, y el que dice la frase es Raiden. Liu Kang, Raiden, no! Lo acabaré con tu locura, si debes morir, que así sea. ¿Ya? ¿Tienden de un hilo y tú formas esta alianza profana? Ya basta con esta locura, si deben morir, que así sea. Y por último, tenemos la batalla final entre Liu Kang y Shang Tsung. Este es el resultado final de la revelación del hechicero como un sangueno traidor con intereses personales, pero al mismo tiempo es un gran homenaje a la primera gran batalla de la saga. Estoy hablando de Liu Kang vs. Shang Tsung, tanto del Mortal Kombat 1 como de la película live action de 1995. Sin duda, la referencia más notálgica. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado muchísimo. Los invito a pasar este video a ese amigo que dice saber mucho de Mortal Kombat, pero te apuesto que no sabía ni la mitad de estas curiosidades. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.